Chivas Un cafecito así chiquito Bien bonito No, es cierto que el chivo Los cargó a todas Blanco, pues todos saben como es No, es que tiene Allá anda un parecito de este Porque no tienen orejas No Pero mira, está bonito Mira tú, está bien peludito A lo mejor va a traer otro Ese debería tener el chivo, ¿verdad? Ajá, ya ¿Cuál es la que se le murieron? No, no me acuerdo Yo te digo que yo veo un montón de chivos Y yo no los disculpo Como ves con un chiquito negro Allá anda otro parecito Ya vino, ya fue a comer Y se escapa de ella Y luego me llevo por la puerta Y ella pide Ahora que ya no estoy, a ver qué va a hacer Y luego pide Si te va a trabajar Me digo, a ver qué va a hacer Ahí va a dar ¿A poco crees que? Dice, Midel, llévate el chivo Le digo, ay sí, tú voy a llegar con todo el chivo Y está una gallina chava Ahí está, tiene como 20 huevos Ahí está, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Ajá Ajá Oh, ¿dónde está? Ay, Midel Amén